Antes de comenzar solo quiero avisarles que para poder apoyar al canal les dejo en la descripción varios links por si alguno de ustedes está interesado en adquirir alguna figura de Dragon Ball, Naruto o algún otro anime que les guste, incluso hay merchandising bueno e inclusive manga, todo está en Amazon, incluso si piensan comprar cualquier otro artículo que no tenga nada que ver con Dragon Ball pueden hacerlo entrando con uno de mis links, aún así me cuenta y me vale como apoyo, con esto me ayudan bastante para que pueda subir más y más contenido al canal y mucho más. Y para todos aquellos que no puedan apoyar monetariamente, créanme que los entiendo, me ayudan muchísimo comentando y dejando sus likes y obviamente pasándole los videos a sus amigos, con que cada uno de ustedes invite a dos es más que suficiente, por favor levanten sus manos y bríndenme su energía. Durante sus experimentos, el temible Dr. Makijero desarrolló unos seres infernales, fríos y calculadores, cuyo objetivo era el de asesinar a todo aquel que se interpusiera en sus planes para exterminar a Goku. Tal ambición lo llevó a desarrollar una tecnología muy avanzada y como resultado se dio el nacimiento de dos abominables monstruos, sin embargo estos habían resultado ser demasiado poderosos e incontrolables. El afamado y brillante científico temería por su vida y los desactivaría, con la intención de utilizarlos únicamente en caso de emergencia. Decidiría entonces encargarse él mismo del miserable de Goku y, viendo sus días contados por su avanzada edad, decidiría convertirse en un androide con el fin de vivir para siempre. Para esto, construiría un androide completamente mecánico, con el fin de utilizarlo como ayudante, dotándolo de una inteligencia artificial muy avanzada y lo construiría a base de una antigua tecnología que había desarrollado, y le otorgaría un poder limitado, a fin de no cometer el mismo error que con los otros dos y que éste jamás se le saliera de sus manos. Es entonces que, tras un tiempo y tomando como base un viejo maniquí de la época de la patrulla roja, el androide de absorción de energía número 19, nacería. Tuvo su primera aparición en el capítulo 337 del manga y, a su vez, en el número 126 del anime. Fue fabricado en base a un viejo modelo de absorción de energía. Su apariencia se debe a que el Dr. Jero utilizó como base un viejo maniquí que éste tomó como trofeo tras invadir una base enemiga que cayó ante un enfrentamiento en las épocas de la patrulla roja. En sus manos posee una especie de orbes o esferas de alta tecnología, la cual tiene la capacidad de absorber energía vital de los seres vivos a los que tocan, así como las energías de ki proyectadas. El Dr. Makijero desarrolló una tecnología capaz de generar androides que poseen una fuerza sobrehumana, superando incluso mutantes de otros planetas. Tras haber monitoreado los poderes de Goku y los demás hasta la batalla contra Vegeta cuatro años atrás, el científico pensaba que los poderes del número 19 y los suyos eran más que suficientes. Preparados y con la energía suficiente recargada, decidirían aparecer en una pequeña isla que está a 9 kilómetros de la capital del sur. Lo que no sabían estos androides es que los guerreros Z ya estaban listos para su ataque, lo cual les facilitaría en realidad las cosas, puesto que su objetivo principal era atraer a Goku con el fin de asesinarlo. Allí, el androide número 19 asesinaría unos cuantos humanos y sería testigo de cómo Yamcha sería cruelmente lastimado por su compañero y superior. Cabe resaltar que para este punto los androides no poseen un poder de pelea, puesto que no están vivos, por ende su nivel es muy difícil de calcular, sin embargo mediremos como tal su fuerza y capacidades de combate, y no su ki. Sí, digámoslo mejor en forma de poder de pelea estándar en Dragon Ball, puesto que estos no poseen aura al volar, pero sí pueden realizar ataques con rayos y esferas de energía, los cuales no pueden ser detectados por los peleadores de artes marciales, por lo cual podría clasificarse únicamente como energía, pero no como ki. Después de todo el escándalo y tras ser encontrados por Goku y los demás, estos androides se pondrían en marcha y seguirían a Goku a un lugar más apropiado donde pudieran pelear sin que se perdieran vidas inocentes. En este momento podemos darnos cuenta de algo muy curioso y de vital importancia, pues si pueden observar bien, la mayoría de los guerreros Z cuando vuelan a altas velocidades expulsan ki para potenciar su velocidad de traslado, en cambio los androides no producen esa característica aura. Llegarían entonces a un páramo desolado y rocoso, donde comenzarían el combate definitivo con los terribles androides que tanto terror y muerte habían causado en el futuro de Trunks. Pero en esta ocasión no pasaría nada de esto, puesto que nuestros héroes se habían preparado para ese enfrentamiento. Sin más tiempo que perder, Goku comenzaría el combate de inmediato, desencadenando su legendaria transformación de Super Saiyajin. Ambos androides serían testigos del inconmensurable poder del Saiyajin. Sin lugar a dudas, ese extraño poder había sobrepasado todos los cálculos recopilados por su creador, el Dr. Hero. Sin embargo, pese a ser superados completamente, los androides mantendrían su mente fría, o más bien sus circuitos, puesto que si todo salía según sus planes, el hecho de que el enemigo resultara ser más fuerte como efectivamente había resultado ser, aún tenían un truco literalmente bajo la manga. Comenzaría finalmente el tan esperado combate. Después de varios años, al fin, se debería combatir nuevamente a Goku. El Super Saiyajin comenzaría con devastadores y poderosos ataques. En aquellos momentos, al iniciar la batalla, tengo el poder de Goku para esos momentos en aproximadamente 8 millones en su estado base y 400 millones como Super Saiyajin. En cuanto al poder del androide número 19, no es fácil estimarlo, puesto que se trata de un ser artificial, por lo que no posee una energía vital como tal, como todos los enemigos anteriores hasta ahora. Pero si pudiéramos calcular su fuerza y agilidad aproximada, así como sus técnicas de energía, estarían en aproximadamente 30 o 40 millones. Golpe tras golpe. Patadas, esquivos y una agilidad que pertenecían a otra dimensión. Sin lugar a dudas, Goku era sorprendente. El androide no había podido ni siquiera asestarle un golpe. Todo esto sorprendería demasiado a Tenshinhan, quien estaba estupefacto ante tal demostración de supremacía y poder. Sin embargo, Picoro, tan perspicaz como solo él mismo, se daría cuenta de algo. Goku no es la clase de guerrero que da todo su 100% desde el principio. Ese tipo de cosas son más características de Vegeta. Y eso no era todo. El ki de Goku comenzaba a disminuir drásticamente y se le veía demasiado agitado. Algo raro estaba sucediendo. El ki de Goku comenzaba a disminuir, mientras que el androide no se cansaba. Se mantenía un mismo nivel todo el tiempo. Y por si fuera poco, gracias a no sentir dolor y a su anatomía artificial mecánica, contaba con una defensa sobrenatural, la cual le confería la habilidad de resistir los golpes de su enemigo, pese a que este era unas 10 veces más fuerte. Goku se percataría de esto y decidiría acabarlo de una vez por todas utilizando su máximo poder. El poderoso Super Kamehameha sería lanzado contra el mecánico enemigo. Sin embargo, algo extraño estaba ocurriendo. El androide había absorbido la energía por completo. El ki de Goku disminuiría aún más por el gasto de energía. Y a su vez, los poderes del androide número 19 se habían incrementado. A partir de aquí, el androide pasaría a tener la ventaja en el combate. Atacaría cruelmente al gran Goku, quien había comenzado a mostrar aún más los síntomas de su enfermedad del corazón. El combate estaba decidido. El poderoso androide torturaría completamente a su objetivo. Goku entonces perdería su transformación de Super Saiyajin. Y ya nada podía hacer ante tan temible sujeto, quien aprovecharía para absorberle toda su energía hasta matarlo. Justo en el último momento, y a unos instantes de su muerte, Goku sería salvado inesperadamente por el sujeto que menos esperaba. Vegeta había llegado al campo de batalla. Imbatible, confiado y arrogante como él mismo, el príncipe Saiyajin decidiría tomar el relevo de la batalla y patearía a su rival y le ordenaría a Picoro y a los demás que se llevaran al inútil de Kakaroto. Después de esto, ocurriría algo escalofriante y a la vez épico, que jamás nadie pensó que pudiera ocurrir. Vegeta también podía transformarse en el legendario Super Saiyajin. El combate estallaría. El androide había incrementado mucho sus poderes, sí, pero ni de chiste podía llegar a superar al poderoso guerrero Saiyajin. Vegeta había conseguido enullar, pero se había percatado de la gran resistencia del robot, por lo que se dejaría capturar por el tramposo sujeto. El androide había conseguido robarle bastante energía. Sin embargo, Vegeta, tras confirmar cómo funcionaba ese mecanismo de absorción de Ki, se las ingeniaría para mutilar sus manos mecánicas. Con esto, ya existía la libertad de poder atacarlo con su estilo característico, sus ráfagas y técnicas de energía. Viéndose sin posibilidades, el free calculador androide sentiría por primera vez lo que es el miedo, y escaparía de allí para salvar su existencia. En los cielos se encontraba Vegeta, quien lo atacaría a sangre fría con su nueva y devastadora técnica, poniendo fin al androide de una vez por todas. Como conclusión, y a fin de darles un poco más de información sobre los niveles de poder de este androide, comenzaré diciendo que sí. Efectivamente, el nivel de los androides no se puede medir a ciencia cierta, puesto que no poseen un Ki. Y, me imagino, que al ser máquinas y al carecer de energía vital, el leer sus movimientos se puede volver complicado para un artista marcial. Aparte que sus miembros mecánicos, como se vio con Vegeta, son extremadamente poderosos. El príncipe Saiyajin batalló para poder soltarse. Fue tanto el agarre que se rompieron sus uniones antes de soltarse siquiera. También está su defensa de acero, puesto que están fabricados de una aleación muy resistente, potenciada incluso con la energía que roban de sus oponentes, cosa que se vio en su enfrentamiento con Goku. La manera más fácil de destruirlos es por medio de una técnica de energía, aunque me imagino, que si se es lo suficientemente poderoso, y se les toma por sorpresa, o se ataca en un punto débil, puedes destrozarlos con meros golpes. Calculo su poder entre los 30 y 40 millones, simple y sencillamente, porque no lo veo comparándose con Freezer. Sin embargo, no es tan débil, porque resistió bien los ataques de un Super Saiyajin, aunque éste se encontrara debilitado. También quedó implícito que el androide número 20, era algo más poderoso que él. Cuando absorbió el Kamehameha de Goku, calculó que éste llegó a unos 150 o 180 millones, y que posteriormente, tras absorberle su energía a Goku, aunque éste fuera en estado base, absorbió los poderes internos latentes de Super Saiyajin restantes de nuestro protagonista, llegando quizá a unos 200 millones, aproximadamente la mitad de Vegeta. Luego, tras absorberle la energía a Vegeta, podría ser que éste llegara incluso a los 200 o 220 millones, o un poco por debajo. Aún así, ya no había nada que pudiera hacer para esos momentos. Incluso, también hay que aclarar que, mientras atacara con energía, o golpes superpotenciados, éste iría obviamente gastando su energía absorbida, puesto que, a diferencia de los seres orgánicos, que, tras descansar un poco, van recuperando su energía, gracias a sus reservas y el alimento. Un androide como éste, no recargará energía. Ésta tiene que ser suministrada por algún aparato especial, o en el caso del androide número 19 y el número 20, robarla de sus enemigos. Pero, no hay que subestimar a este adversario, puesto que el androide llegó bastante, bastante lejos, incluso, casi rivalizando con los androides débiles del futuro. Según Akira Toriyama, el androide número 19 y 20, estaban originalmente destinados a ser los androides, que Trunks del futuro predijo. Sin embargo, su ex editor, Kazuhito Torishima, dijo que los dos parecían obsoletos y ridículos. Entonces, en lugar de convertirlos en los androides finales, Toriyama optó por continuar la saga, a favor de los androides 17 y 18. Cuando Vegeta, le arrancó las manos al androide 19, le brotó un extraño líquido rojo, haciendo parecer que estaba perdiendo sangre, pero para un androide puramente sintético, debería estar perdiendo aceite. De hecho, Vegeta incluso menciona que tiene una fuga de aceite, en forma burlona. Debido a que es un humano artificial, tiene lo que parece ser un cerebro electrónico bajo su sombrero, mientras que el androide 20, tiene su propio cerebro humano. Es el único androide que sigue las órdenes del Dr. Hero, y es leal a la misión de su creador de eliminar a Goku, y no rebelarse contra él. De hecho, es el androide que más cerca estuvo de cumplir su objetivo. Sin embargo, a pesar de su lealtad, número 19 mostró temor cuando fue sorperado por Vegeta, e intentó huir para proteger su existencia. Cosa que es bastante profunda si se ponen a pensar, puesto a que, a pesar de que no era un ser viviente, este logró tener conciencia por su propia vida, por decirlo de alguna manera. Existe un error en Dragon Ball GT que deriva de lo anterior, puesto que en la saga de Super 17, el androide 19 regresa a la vida junto con Metalitron, siendo que estos son robots, y no deberían poseer un alma, lo cual podría más que ser una incongruencia, una posible pregunta, si realmente los robots, tras tomar conciencia de sí mismos, poseer un alma.